Dos garetenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos garetenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las garetenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque tiene otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las garetenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque tiene otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Pero si un atardecer, las garetenias de mi amor, se mueren. Pero si un atardecer, las garetenias de mi amor, se mueren. Pero si un atardecer, las garetenias de mi amor, se mueren.